Nosotros estuvimos en la clase anterior hablando de Mesopotamia y realizaron o revisaron, mejor dicho, un video sobre esta temática. Vamos a revisar rápidamente el rol de la mujer en Mesopotamia de una forma muy sencilla y rápida porque vamos a introducir el aporte de la cultura china a la humanidad. Ahora, dentro del rol de la mujer tenemos que considerar el punto que ya hemos venido hablando, de la introducción propia de lo que es el patriarcado. A partir de las culturas mesopotámicas es posible hablar ya de un patriarcado como tal. No se olviden que Mesopotamia no era sólo la conformación de una civilización, sino era como le llamaban los griegos a aquellos que estaban dentro del río Tigris y el Éufrates. ¿Qué civilizaciones pudieron encontrar de lo que se acuerdan que pertenecen a Mesopotamia? ¿Cuáles eran esas civilizaciones que pertenecen a Mesopotamia? Bayron ¿Cuáles eran esas civilizaciones que pertenecen a Mesopotamia? No me acuerdo, Lice. Pero no es de memoria, revisen su cuaderno. No es de memoria, lo que ustedes anotaron. Es que yo tengo los Tigris y Éufrates, dice. A ver, Tigris y Éufrates. El río Tigris y Éufrates es donde se encuentran estas civilizaciones. Eso, anotará por favor. Los ríos son Tigris y Éufrates, los ríos. Mesopotamia en griego significa entre ríos. ¿Entre qué ríos? Tigris y Éufrates. No se olvidarán. Pero hay una serie de civilizaciones. ¿Alguien recuerda? Los sumerios. Ya, los sumerios. Las civilizaciones que nosotros puntualizamos eran los sumerios. ¿Qué más? Los acadios. Ya, los acadios. Los asilios y babilonios. Ya, y babilonios. Asilios y babilonios. Todas estas eran las civilizaciones que conforman Mesopotamia. No olvidarse esto, por favor. Porque a veces nosotros entendemos a Mesopotamia como que fuera una sola civilización. Y es la conformación de estas civilizaciones. Desde estas civilizaciones que conforman Mesopotamia, que son las culturas mesopotámicas, hablamos del patriarcado. Dentro de este patriarcado, propiamente, podemos decir que el punto central o la perspectiva más importante es el rol de la mujer. Dentro de las ciudades, pueblos, familias y poblados, las relaciones que tienen entre mujeres y hombres, esta relación de género, se ve manifestada directamente cuando el hombre es el que toma directamente la perspectiva. Acuérdense que, ¿qué llamábamos nosotros patriarcado? El hombre toma todas las decisiones. Aún así, por ejemplo, si una mujer se casa, debe ir a la casa de su esposo para depender de la familia de este. Por lo tanto, el hombre toma todo tipo de decisión. Aún las decisiones de carácter económico, las mujeres no tenían ningún tipo de decisión en este término. Por lo tanto, hay que tomar en consideración estas perspectivas y estas consideraciones importantes. Entonces, hablamos propiamente de que el hombre toma todo tipo de decisiones. bien, dentro de esta consideración, dentro del matrimonio, la mujer tiene una función específica, que es proveer mano de obra en el hogar, ¿sí? Además de que la mujer va a ser aquella que engendra los hijos, que serán posteriormente esa mano de obra. A esto nosotros llamamos el rol que cumple la mujer. Las relaciones de género se manifestaron de maneras específicas entre los sumerios, los babilonios, los arcadios y los asirios. Sin embargo, es posible identificar ciertas diferencias. ¿Dónde se manifiesta profundamente la consideración de la mujer? En la divinidad. ¿Cuáles eran las divinidades para las mujeres? Aquellas que estaban ligadas con la agricultura. Entonces, la mujer y la consideración de la divinidad está más ligada a la consideración de la fertilidad. Sobre todo los dioses mesopotámicos que estaban guiados a la procreación y la fertilidad. Esa era la representación de la mujer con esta consideración. Las mujeres intervenían en actividades religiosas y económicas como sacerdotizas o vendedoras. Por lo tanto, en Mesopotamia cumplían una doble función o una, mejor dicho, tenían diferentes funciones. La principal en que traer los hijos, pero también podían estar ligadas a las cuestiones religiosas como sacerdotizas y a las consideraciones económicas como vendedoras. Pero siempre dependían del hombre. Aún así, se encontraban subordinadas a sus esposos. Había una subordinación. Una subordinación al hombre. No podían tomar decisiones propias. Es decir, que si económicamente eran vendedoras, también todo ese dinero lo administraba el hombre y se iba a esta consideración. El código Hammurabi, conjunto de leyes que estableció el rey de Babilonia del mismo nombre, se puede apreciar claramente la división entre hombres y mujeres, donde la jerarquía es muy fuerte y donde el hombre tiene prioridad sobre la mujer. Podía divorciarse y la mujer, en cambio, si cometía algún tipo de falta al hombre, era condenada a muerte. Por lo tanto, es muy fuerte la consideración del patriarcado que inicia directamente en Mesopotamia, en estas culturas mesopotámicas. Con esto estamos cerrando la cultura mesopotámica. Vamos a revisar entonces el aporte de la cultura china propiamente a la civilización. Si no han copiado, si algo les falta, por favor, avisarán. Después borro y faltan algunas cosas. Por favor, avisen. Bien. Vamos entonces con el siguiente tema. Aporte de la cultura china al desarrollo tecnológico, económico y científico. Entonces vamos a ver el aporte de la cultura china. En tres ámbitos principales. En el desarrollo tecnológico. En el ámbito de lo económico y científico. En cuanto al desarrollo tecnológico, ¿qué han escuchado? ¿Cuáles son los aportes principales? ¿Cuáles son los inventos que ha generado China? ¿Alguien ha escuchado algún invento propiamente de China? Como aporte a la humanidad. Porque eso es lo más importante que los chinos han delegado. Esta civilización ha delegado principalmente el proceso de la invención. ¿Qué aportes ha generado? Que recuerden, que encuentren en internet, que han podido ustedes puntualizar. La brújula. Ya, directamente aquí el punto de la brújula hay que tener un poco de reparo. Bueno, es verdad. Fueron grandes navegantes. Es decir, que tuvieron un aporte a la navegación. Pero busquen invención de brújula en el internet. ¿De qué época es? Búsquenlo en el internet. ¿Quién inventó la brújula? ¿Alguien encontró? ¿Alguien encontró? ¿Alguien encontró? ¿Alguien encontró? ¿Alguien encontró? ¿Alguien encontró la invención de la brújula? La brújula fue creada en China en el siglo II. ¿En el siglo II? Ya. ¿Y el aparato como brújula como tal? ¿En la navegación? Desde mediados del siglo XX. Un poco antes. La primera brújula magnética se inventó en el siglo XII, 1187, por el inglés Alexander Neckman. pero es una perspectiva. ¿Por qué? ¿Por qué puntualizo esto? ¿Por qué razón yo puntualizo esto y no hablo tanto de la brújula? Porque hay que entender que nosotros por lo general por brújula comprendemos ese aparato magnético que nos dice norte, sur, este, oeste. Y tiene esta conformación y nos va generando el proceso de saber dónde nos organizamos esta brújula magnética. ¿Sí? Pero, ¿cómo era la brújula de los chinos como tal? Un caldero de agua, un lugar con agua, donde se ponía un metal y este giraba. Estaban más que encontrando solo la brújula, encontrando la conformación del magnetismo. Pero podemos decir que en la navegación fueron unos grandes inventores. ¿Qué otra consideración? ¿Qué otro elemento? ¿Qué otra invención? ¿No se olviden? Aquí pongamos el brújula. ¿Qué otra invención? ¿Pudieron encontrar? El ábaco. ¿El ábaco? Sí. Ya. El ábaco. Y nosotros tenemos acepciones mucho del ábaco también con las perspectivas de otras civilizaciones posteriores que son importantes en este proceso de la matemática, pero los chinos tienen este proceso importante. El ábaco se calcula que fue inventado en el año 2000 antes de Cristo. Es uno de los primeros dispositivos de contabilidad. ¿Qué otro invento? No olvidarse del papel. El papel, aunque su invención es atribuida a un consejero imperial, se ha encontrado rastros del papel dentro de una tumba del siglo II antes de Cristo. Por lo tanto, la utilización de este elemento es fundamental. Ahora, ¿por qué es importante el papel? ¿Cuál es el cambio del neolítico del proceso de la comunidad primitiva hacia la comunidad o las civilizaciones modernas? ¿Qué decíamos que es el principal punto del paso? ¿Cuál será? ¿Cuál es el punto principal del paso que se da o cuál es el elemento en el cual nosotros podemos decir si este es el punto central, este es el elemento central que cambia de perspectiva y cambia hacia las civilizaciones antiguas? La expansión. Dígalo. ¿La expansión? La expansión, no del todo. Hay un elemento fundamental del cual nosotros podemos decir que es el que hace que históricamente nosotros comprendamos una época diferente de la otra y está ligado al papel. La impresión. En parte los chinos también inventaron una forma de impresión pero sobre todo la escritura. No se olviden de esto. ¿Cómo escribían los mesopotámicos? ¿En dónde escribían? En Tarnilla. En Tarnilla. de arcilla y utilizaban una técnica que se llama la cuneiforme, es decir, generar estos surcos en la arcilla para tener una forma de escritura. ¿Por qué hablamos de que la primera civilización antigua es la mesopotámica? Porque es la primera que encontramos que utiliza el lenguaje escrito. La escritura es fundamental. Ahí dividimos. La expansión sí es importante, no voy a decir que no, pero esa expansión conlleva este avance que es propiamente la escritura. Por lo tanto, el papel va a ser fundamental para comprender la escritura. Dentro de estas consideraciones, por lo tanto, otro invento importante también es la consideración de lo que podemos llamar una imprenta. No se olviden que Gutenberg es el que inventa propiamente el término de imprenta, la imprenta como la conocemos posteriormente en el siglo XVI, pero esta imprenta a lo que se refiere es a la utilización de sellos. Todavía en muchas culturas orientales se utilizan bastante los sellos, por ejemplo, los japoneses para imprimir su firma utilizan sellos. Este tipo de sellos es la primera consideración de imprenta y los chinos la utilizaban para de una forma más eficiente y rápida utilizar el lenguaje. Como el lenguaje es a base de esta simbología china, coreana, japonesa, utilizan unas simbologías obviamente diferentes en sus conformaciones y sus significados, pero que tienen unas raíces algo parecidas y la utilización de sellos le permite tener una conformación mucho más eficiente. Podemos hablar que antes de Gutenberg entonces se desarrolló un sistema de tipos móviles en los cuales se basó Gutenberg. Es decir, que Gutenberg de cierta forma comprendió la utilización de los sellos para hacer su imprenta de caracteres móviles. Otra utilización la porcelana. Acuérdense que decíamos que la alfarería tiene un avance importante en el neolítico y dentro de esta perspectiva podemos puntualizar que los chinos tuvieron un avance mucho más eficiente de la utilización de la arcilla. Se desarrolla durante la dinastía Han. Ayúdenme buscando definición de dinastía entre los años 206 antes de Cristo. 2 antes de Cristo hasta el 220 después de Cristo. Encontraron definición de dinastía que es dinastía es una circunstancia de gobernantes de la misma familia generalmente refiriéndose en la monarquía. Ya, es un sistema parecido al de la monarquía pero en una dinastía la familia no se elimina dentro del proceso. Es decir, por ejemplo, en los reyes un rey mata a otro y sube al cargo. En las dinastías no funciona así. Si cae una parte de la familia tiene que seguir subiendo toda la familia y si se superponen entre familias, sobre todo en China, en Oriente, las familias toman el núcleo fundamental de la conformación de lo que es propiamente esta conformación estatista. Por lo tanto, la dinastía es una familia que va superponiéndose en diferentes épocas toda la familia. Eso es una dinastía. Muy bien, gracias. Y otra utilización importante que también es una utilización netamente vital en general de la India también, la seda. En los primeros años de uso estaba destinada a la nobleza y la tardada crianza de los gusanos lo hacía poco común. En el paso del tiempo se hizo más popular. Se olviden que la seda proviene de los gusanos de seda que van tejiendo. Estos son los elementos que por lo menos por ahora vamos a ir puntualizando. Traten de encontrar, no es directamente un deber ni nada por el estilo, traten de encontrar algo más que les parezca interesante para traerlo a la siguiente clase, es decir, algún aporte a la cultura china que no lo hayamos nombrado. No lo tomen como deberes, deberes para cuando le dicen, traiganlo como algo que ustedes investigaron, que vieron, que les pareció interesante, esto yo encontré sobre la cultura china, me pareció interesante, que han realizado, que han puntualizado. Con eso vamos a terminar, sin antes tomo lista. Bien, terminamos con esa perspectiva.